Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo, tenemos la ASICS Metaspeed Sky París por analizar, la tercera versión de la Metaspeed Sky, una de las zapatillas más radicales que hay en el mercado, de las más rápidas, de las más ligeras, esta tercera edición sin duda se centra en hacer aún más radical a esa zapatilla, pero también más utilizable por la mayoría del público, aunque parezca contradictorio, la anterior Metaspeed Sky, la principal ventaja que tenía era que tenía una placa muy ancha, era una zapatilla muy resiliente, pero conllevaba un esfuerzo un poquito grande el moverla, si tenías unos gemelos bastante poderosos, era una zapatilla a la que le podías sacar muchísimo, muchísimo partido, probablemente la podrías convertir en la zapatilla más rápida del mercado. Lo que ha intentado ASICS con esta tercera versión, o la edición París, es hacerla más fácil de llevar para un mayor número de corredores, sigue siendo exigente con el tema de los gemelos, pero un poquito menos, por el cambio de emplazamiento de la placa de fibra de carbón. Bueno, vamos a ver, como siempre, vamos a empezar a analizarla por los perfiles, son 39 milímetros y medio en la parte trasera, 34 milímetros y medio en la parte delantera según ASICS, aunque nosotros la hemos medido y nos ha dado 38 y 33. Sea como sea, muy cerca de los 40 milímetros que se marcan como legales, entre comillas, y con una base bastante curiosa, son 118 milímetros en la parte delantera y 80 en la parte trasera. Si bien es cierto, es una zapatilla que tiene bastante flair, porque la placa es muy ancha, y de esos 118, lo que realmente es la suela, baja bastante. Así que es una zapatilla bastante estilizada, eso es muy importante, porque la zapatilla es muy muy ligera. De hecho, es de las zapatillas de este segmento, es la más ligera, si quitamos la Adios Evo Pro 1, esta zapatilla es más ligera que una Vaporfly, es más ligera que una Alpha Fly, es más ligera que una Hyperion Elite, es más ligera que una Endorphin Pro, que una Supercom RC Elite 3, etcétera, etcétera. Así que uno de los puntos principales donde se ha centrado ASICS ha sido en conseguir esa ligereza. Esa ligereza siempre se traslada al cronómetro en cuanto a eficiencia, ya sabemos que a 100 gramos menos es un 1% el laboratorio de ahorro de consumo de oxígeno, así que bajamos el peso, el perfil más o menos sigue siendo muy similar, aunque quizá da la impresión de que es un poquito más alta esta París. Y luego la placa de fibra de carbono se mantiene bastante potente, es una placa de fibra de carbono muy ancha, así que siempre ha dado ciertos problemas a algunos corredores, sobre todo los kilómetros finales a la hora de que te exige mucho de sóleos y de gemelos. Para solucionar o para minimizar eso, lo que ha hecho ASICS ha sido darle una placa menos curvada a esta París. Vemos que la placa, como siempre, empieza cerca de la parte superior del talón, va bajando y luego sube. Pero en sentido contrario de lo que utilizan otras marcas, como puede ser Shao Kony o Nike en Las Vaporfly, esta placa no baja tanto y luego sube mucho, sino que es bastante moderado esa curvatura. Eso hace que la placa esté un poquito más cerca del pie y la fuerza que imprime el pie no se dispersa por la espuma y luego llega la placa para doblarla. Así que se traslada más directamente esa fuerza de impulso y va a tender a generar menos exigencia de gemelos. Pero como digo, es una de las zapatillas que sigue siendo exigente con el triceps rural en general. Luego hay una versión que se denomina la Metaspeed Edge, Metaspeed Edge París. Esa zapatilla sí que tiene una curvatura mucho más marcada, además tiene un repunte un poquito más... Esta es un repunte un poco más violento, más atrasado y la Edge es un poco más adelantado. Esa zapatilla es mucho mejor para la gente que al aumentar ritmo aumenta cadencia y esta zapatilla es mejor para los que al aumentar ritmo aumentan zancada. Esa gente que aumenta zancada tiende a ser la que menos exige o la que más potente tiene los gemelos. Así que es muy importante saber elegir una de las dos zapatillas. En años anteriores la Edge era una zapatilla de menos ventaja que esta Sky, pero en esta ocasión son más similares en cuanto a ventaja. Si bien hay que saber qué condiciones tenemos, cómo se comporta nuestro cuerpo, nuestra técnica para saber elegir si la Sky es mejor opción que la Edge o viceversa. Más cosas. Otra de las cosas muy importantes que se ha cambiado es la espuma. Si bien el año pasado, los dos años anteriores teníamos un nylon inflado, era un material similar al Pevacs, Este año tenemos un Pevacs genérico que se denomina por muchos Peva. Es un Pevacs genérico que tiene un rebote bastante bastante grande. Si bien es cierto, mucha de la gente que va a valorar comprar esta Sky Paris va a dudar principalmente con la Vaporfly o con la Sky Paris. Son dos rivales muy muy directas, son dos rivales muy muy similares. Las diferencias entre ambas zapatillas. La espuma, el proceso de inflado de ambas espumas es muy parecido. El Pevacs es muy parecido, si bien no es el mismo. Pero sí que se nota que esta espuma es un poquitito más firme que las de las Nike. Son 45 grados de dureza. El rebote es bastante parecido, si bien está un poco muteado porque no tiene tanta elasticidad. Pero en cambio, esta zapatilla es más ligera. Es una zapatilla bastante más ergonómica en cuanto a Orma, porque da un apoyo bastante mejor que las Nike Vaporfly en cuanto al arco, si necesitas un poquito de apoyo o de soporte en el arco. Y luego es una zapatilla cuya placa es más agresiva que la de las Nike Vaporfly. Para haceros una idea, tengo aquí una placa de fibra de carbono, de una zapatilla rival. Y es una placa bastante más estrecha de lo que tienen las Sky Paris. Para haceros una idea, la Sky Paris tendría un par de milímetros más en esta zona y unos 3 milímetros más en la zona interior. Así que, sobre todo, la pala es bastante más amplia, si bien tiene menos curvatura delante. Más cosas que han cambiado en esta Metaspeed Sky Paris. La suela. Todavía no hemos visto un patrón constante o que sea la solución ideal para las zapatillas de placa de fibra de carbono en competición, de media maratón o maratón. Cada marca utiliza su técnica o su material más avanzado en ese sentido. Y lo que ha utilizado ASICS es uno de los mejores materiales que hay para hacer suelas ahora mismo, que es el ASICS Grip. Y tampoco se ha vuelto mucho más loca en ese sentido. Vemos que tiene ASICS Grip en la parte del talón externo, toda la zona que va por fuera, porque es una zapatilla que principalmente vamos a aterrizar con muy poco talón o con medio pie. Así que es muy importante cubrir toda esta zona. La transición es muy importante. Se hace bastante rápido la transición en esta zapatilla. Y luego en la parte delantera lo que le han dado es cobertura a toda la parte utilizable. Vemos que en esta zona, que no se desgasta casi nunca, porque generalmente vamos a impulsarnos con el primero o el segundo metatarso, esta zona va a quedar vacía, no va a tener desgaste a la hora de impulsarnos. Así que la han vaciado para ahorrar peso. Y luego toda la zona central e interior está bastante cubierta. Y en vez de tener tacos que se expondrían al desgaste, lo que tiene son agujeritos vaciados, digamos, para ahorrar peso. Y genera un poquito de fricción o tracción, sobre todo en asfalto rugoso, que es principalmente el suelo que más van a ver estas metaspites que hay en París, porque las carreras principalmente se hacen por asfalto. Es un material bastante duradero. La adherencia es excelente en seco, es excelente en mojado. Tracción media tirando a baja, porque como digo no tiene taqueado. Pero bueno, en asfalto, en zonas de firme o piso firme liso, no va a tener ningún problema. Se puede utilizar incluso en un poquito de tierra en buen estado en parque, pero no va a tener una atracción que digas va a sobresalir en el segmento. Va a estar ahí un poquito en la media. Lo que pasa es que el material, el Asis Grip, 48 grados HA de dureza, tiene muchísima adherencia en comparación con otros materiales de zapatillas rivales. Una de las cosas más importantes de la Sky Paris es el arco. Y va a ser uno de los asuntos cruciales para mucha gente. Por ejemplo, si habéis sufrido de molestias con el arco de las Alfa Fly o de las Vapor Fly, que han dado así un poquito más de guerra a la gente también, alguna espuma de V.A. y de Elite, esta zapatilla tiene un arco marcado. Más marcado que el de las Nike. Si bien es un arco más ergonómico. Así que es un arco que si tienes pie plano, semiplano, arco bajo del pie, quizá las primeras veces no molestar o crear problemas, pero sí que lo vas a notar. Yo tengo un arco normal y hasta que no me he puesto a unos ritmos por debajo de 4, el arco no era el más cómodo del mundo. Luego, a ritmos muy altos, la verdad es que mejora bastante y se agradece un poquito el soporte que da. Pero es un elemento clave. Si no os gustan los arcos, digamos, un poquito marcados o protagonistas, es una zapatilla que sin duda lo tiene. ¿El upper? Pues un upper bastante en la línea de otros modelos del segmento. Me ha recordado mucho a la Saucony Endorphin Pro 3. Así un upper con líneas, digamos, paralelas de un tejido más denso. Luego un vaciado para crear entrada de aire. Lo que crea este tipo de patrón es que el upper se puede amoldar mucho a las necesidades del pie. Luego no tiene elementos termosellados. Todo este logotipo está sublimado. Lo que sí que han hecho es darle más densidad al hilo en la parte interna. Y han creado como un soporte lateral, barra uñero. Porque es una zona muy importante. En estas zapatillas, se quiere o no, se va a tender a pronar. Se va a ir muy rápido. Y esta zona debería estar bastante protegida contra roturas. Y luego la zona externa se encarga de la ventilación, transpirabilidad, etcétera, etcétera. En cuanto al contrafuerte, de los más rígidos del segmento, sujeta bastante bien el talón. Tiene unos acolchados sorprendentemente agradables. Acabado casi lujoso del recubrimiento interno. Plantilla pegada de un milímetro. Como lo veis. Y no sé si lo vais a poder apreciar. La plantilla tiene unos agujeritos. Esos agujeritos lo que hacen que al comprimir la plantilla se genera pequeñas, como si hiciese de folle y echa aire hacia los laterales para que la transpirabilidad de la zapatilla mejore. Cordones estriados. Bastante bien. Me han gustado bastante estos cordones. Generalmente, desde hace años me gustan. Y lo que no me ha gustado, y es una de las pocas cosas de la zapatilla, es la lengüeta. Como veis, la lengüeta es muy fina, lo cual no es ningún problema en este tipo de zapatillas supersónicas, pero no va a sujetar los laterales. Y teniendo en cuenta su peso de 181 gramos, que no tiene refuerzos en el upper, no les hubiese costado nada sujetar la lengüeta de alguna manera al upper para que no se moviese, porque el problema de estas lengüetas es que al ponértelas, los bordes a veces tienden a girarse sobre sí, cuando te las atas se puede formar una ruguita y al final acaba molestando. Es algo más molesto en la cabeza que en el pie, pero cuando vas cansadísimo, a ritmos que rozan ya las revoluciones rojas, lo que menos te hace falta es una lengüeta que te dé guerra. Y sin duda es quizá el principal argumento que cambiaría de estas metas Pit Sky. En cuanto a dinámica, zapatilla bastante dinámica, con una mejor transición, es más fluida, es más amortiguada, es más blanda que las versiones anteriores. Diría que estaría en un tacto muy similar a lo que son las Adios Pro, en ese sentido, pero con más rebote y con una exigencia de placa no tan alta como en las versiones anteriores, pero sí que más que en la mayoría de zapatillas. En cuanto a geometrías, el bisalado trasero, aquí lo veis muy marcado, pero tampoco es muy profundo, son 30 milímetros, pero solo llega al 13% de la distancia, casi justo donde se mide la altura de media suela, así que más o menos en lo estándar. Y en la parte delantera, sí que en vez del 75%, que es donde marca World Athletics, que más o menos sería donde empezaría el repunto y la zona más gruesa, lo tiene un poquito adelantado al 72%, pero es una zapatilla que contrasta un poco con la Edge, en ese sentido, ya que no tiene un rocker prematuro, sino que lo tiene en la zona normal para este tipo de calzados. Y en cuanto a altura, tiene un repunte alto, sí que es cierto que el repunte tarda en salir, pero luego lo hace un poquito así de manera violenta, son 57 milímetros de altura, un poquito, un poquito por encima de la media, pero en ese sentido no es muy radical, lo único radical de esta zapatilla es la placa, y como digo, si habéis usado las versiones anteriores y no os han dado un problema, esta zapatilla es la mejor opción que tenéis ahora mismo. Si sois flojos de tobillo, no os la recomendaría, si os molestan las zapatillas con un poco de arco marcado, quizá no la recomendaría, o no sería mi primera opción, pero para todo el resto de corredores, probablemente esta sea la zapatilla que más ventaja te da siendo más completa, porque la ventaja es muy cercana a lo que te puede dar una Vaporfly, sí que es cierto que es un poquito más lenta, pero es más estable, digamos que es más fácil de hacerte o de que te resulte confortable, así que sigue siendo una zapatilla que prefiero a las Vaporfly, pero va a ser una zapatilla que va a depender mucho de qué tipo de corredor seáis, vuestras características, porque no se va a moldar igual a todos los corredores. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.